Hola niños y niñas sean bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Yo soy la profesora Alejandra Guevara, laboro en el Centro Educativo Nuevo Amanecer del barrio Santanita, municipio de la Esperanza, departamento de Intibucá. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy de ciencias naturales. No olvidemos siempre tomar las medidas de bioseguridad en casa, tener sus manitos limpias para comenzar a ver el video y a utilizar sus útiles escolares. Comenzamos entonces. El área curricular, siempre ciencias naturales, el bloque curricular, los seres vivos en su ambiente, contenido curricular, información genética, clase 6, expectativa de logro, explican el mecanismo de selección natural a partir de los procesos de mutación, herencia de carácteres y adaptación al medio con énfasis en los componentes ambiente y sostenibilidad. Para el quinto grado, docente Alejandra Guevara. Comenzaremos la clase del día de hoy observando esas cuatro imágenes que están allí. ¿Qué características podemos observar? Muy bien, observamos que hay cuatro imágenes de cuatro niños, pero si nosotros observamos a detalle podemos ver que en la primera imagen el bebé tiene un hoyuelo en su mejilla, lo que comúnmente nosotros conocemos como chocoyos. En la siguiente imagen podemos observar una bebé trigueña, su cabello es muy rizado, bien colochito, y podemos ver que sus ojos son color claro. En la parte de abajo donde están dos niños abrazándose, podemos observar que esos niños, su tez, o sea, toda su piel es blanca y su cabello es rojizo. Y en la última imagen podemos observar una niña muy bonita, ella es blanca, pelo claro, tiene sus ojitos color azul, pero también observamos que tiene unas grandes y bellas pestañas. ¿A qué creen ustedes que se deban estas características físicas que tienen estos niños? A eso vamos a ahondar en el tema del día de hoy. Entonces comenzaremos dando un concepto sobre la palabra fenotipo. Ahí hacemos alusión a cualquier rasgo observable de un ser vivo, lo cual abarca su desarrollo, sus propiedades bioquímicas, su fisiología, su comportamiento. La herencia se refiere a la transmisión de esas características de los padres a los hijos en cada especie, como ser el color del iris, el tipo de cabello, la altura, entre otras. Las semejanzas entre los organismos en ocasiones son muy notorias, pero cada individuo es único en cuanto a sus características físicas. A esto se le llama fenotipo. Y en los genes que posee se le llama genotipo. Ahí podemos observar, y nosotros hemos visto en nuestro diario vivir, las personas, las muy variedades que hay de características físicas en las personas. Por ejemplo, ahí podemos observar el color del iris de varios ojos. Podemos ver que hay ojos claros, hay ojos oscuros, hay azules, hay verdes, hay café oscuro. Y también hay colores que a veces decimos sus ojos son color miel. Entonces, podemos observar que nosotros también ejemplificamos de qué color son algunos ojos. Podemos observar las dos niñas en la parte de abajo. Podemos ver que una tiene una estatura más grande que la otra. Y también podemos observar donde están esas muchachas que existe tanto el cabello liso como el cabello rizado, o colocho, como le llamamos. Igual el color de piel, ya sea piel trigueña o piel blanca. Todo esto se debe al fenotipo, que son esas características físicas. Ahora bien, para saber nosotros si nosotros nos vamos a parecer a nuestro padre o a nuestra madre, existen unos tipos de características que se llaman alelos. Pueden ser dominantes y pueden ser recesivos. En este caso vamos a hablar sobre los dominantes. La idea de alelo refiere al valor que adopta cada gen que en un par ocupa el mismo sitio en los cromosomas que resultan homólogos, dominante por su parte, es un adjetivo que califica a aquel o aquellos que logran dominar, es decir, que se imponen. Los alelos dominantes son los que ya sea apareciendo en dosis dobles o en dosis simples, consiguen imponerse en la expresión de ciertas características. Por lo tanto, se manifiestan en la expresión específica del genotipo, la información genética, que se conoce como fenotipo, por ejemplo, a través del color de los ojos, las características del cabello o el tipo de nariz y orejas. Ahí en las imágenes podemos observar. Ese ojo que se ve ahí, podemos observar que es un color café oscuro. Entonces, quiere decir que es un alelo dominante. Por ejemplo, el cabello colocho es más dominante que el cabello liso. Podemos ver una niña ahí enrollando su lengua. Es algo muy singular que en el día de hoy, en el contenido que estamos desarrollando, no todas las personas pueden hacer eso. Si ustedes quieren intentarlo ahí en su casa, pueden hacerlo. Intentar enrollar la lengua, así como la imagen que se está presentando ahí. Algunos lo podrán hacer, otros no. Los que lo puedan hacer, quiere decir que ellos tienen un alelo dominante en su organismo. También podemos observar el óvulo de la oreja. Todas las orejas de las personas no son iguales. Y algunas presentan ese lóbulo con una curva. No está pegado directamente a la cara. Otra característica también dominante son las vellosidades en los falanges. Con esto nos referimos a los pelitos que podemos tener en nuestro dedo de la mano o en nuestro dedo del pie. Hay personas que los tienen y hay personas que no. Las que los tienen poseen un alelo dominante. Igual podemos observar la mujer que está ahí, que ella tiene los hoyuelos en las mejillas. Ella tiene chocoyos y eso también es un alelo dominante. Ahora, hablaremos sobre el alelo recesivo. Es un adjetivo que en la biología se aplica a las características hereditarias que no se expresan en el fenotipo de aquel que las tiene. Aunque pueden manifestarse en los descendientes del individuo en cuestión. Cuando hablamos de seres humanos, tenemos que exponer que se determina que cada gen posee dos alelos. Uno que viene del padre y otro que procede de la madre. Partiendo de esto, nos encontramos con el hecho de que se habla, que el alelo que viene a establecer que el hijo tenga los ojos de color marrón es dominante. Sin embargo, el de los ojos azules es recesivo. Eso supone que si la pareja está formada por un padre y una madre de ojos marrones, su bebé tendrá los ojos marrones. Entonces, aquí influyen mucho los genes, tanto del padre como de la madre, para ver cómo van a ser las características de su futuro hijo. Y podemos ver que en las características recesivas están, por ejemplo, los ojos claros, el enrollamiento de la lengua no se puede hacer. Ahí observamos un niño que no lo puede hacer. El óvulo de la oreja no tiene aquella curva que tenía la imagen anterior, sino que está pegada directamente a la cara. Y también el cabello liso, el que mencionaba, es un alelo recesivo. Ahora, todos sabemos que también poseemos cromosomas sexuales. Estos son los que van a denotar si al procrear un bebé será niña o será niño. Pero, ¿cómo sucede esto? Los cromosomas sexuales son partículas con forma de bastón que se encuentran en cada célula del cuerpo. Hay dos tipos de células que son diferentes. Estos son los óvulos de la mujer y los espermatozoides del hombre. Cada una de ellas tienen solamente 23 cromosomas. Cuando una mujer queda embarazada, su óvulo se une al espermatozoide del padre para formar una nueva célula. Esta primera célula crecerá y se dividirá hasta formar un bebé. Esta primera célula contiene 46 cromosomas, 23 que provienen de la madre y 23 que provienen del padre. Ahí podemos observar en la imagen que las mujeres poseemos dos cromosomas X. Ahí están XX. Y los hombres poseen cromosomas XY. Ahora, para entender de una mejor manera, podemos observar que un óvulo o un espermatozoide contienen solo la mitad del par de cromosomas del sexo. Un óvulo siempre tendrá un cromosoma X, ya que el par de cromosomas sexuales de la mujer solo tienen X. Los espermatozoides pueden tener un cromosoma X o un cromosoma Y, lo que les mencionaba anteriormente. Ahora, para saber cómo se va a formar una niña, aquí está la explicación. Si el óvulo fuera fertilizado por un espermatozoide con un cromosoma X, la nueva célula tendrá dos cromosomas X. Uno proveniente del óvulo materno y el otro proveniente del espermatozoide paterno. Ya que el cromosoma que esto forma es XX, entonces la célula que crecerá será una niña. Ahí podemos observar una niña muy bonita. Y si para que sea varón, entonces, un espermatozoide que tiene un cromosoma Y fertiliza el óvulo, entonces la célula nueva tendrá un cromosoma X y uno Y. Entonces el cromosoma X proveniente del óvulo materno y el cromosoma Y proveniente del espermatozoide paterno, Entonces, debido a que el cromosoma sexual que se forma es XY, la célula crecerá y se convertirá en un niño. Vean qué interesante tema. Ahora, sucede también una serie de situaciones como por ejemplo las mutaciones. ¿A qué se debe esto? Debemos rechazar la unión conyugal con parientes cercanos. Y cuando tengamos la madurez adecuada, elegir una pareja que no esté emparentada con nuestra familia. Así evitaremos las enfermedades o mutaciones en nuestros descendientes. Por ejemplo, podemos ver ahí en la primera imagen unos niños que son siameses. Y abajo podemos observar una niña con síndrome de Down. Y en la siguiente imagen podemos observar un problema de crecimiento craneal. Entonces, como decíamos ahí en el concepto, cuando se decide buscar una pareja, no lo podemos hacer con nuestros familiares cercanos, sean primos, sean tíos, sea papá, sea mamá, porque a eso se debe este tipo de mutaciones. Más sin embargo, ya cuando los niños han nacido y presentan algún problema o una necesidad especial como las que observamos, debemos querer y apreciar mucho a estas personas porque son seres humanos al igual que todos. Y todos merecemos respeto, cariño, comprensión y sobre todo paciencia para comprender las diferentes características que ellos presentan. Ahora bien, vamos a valorar y vamos a hacer unas pequeñas conclusiones sobre todo lo que hemos hablado en el tema. Podemos ver que la genética es el estudio de la herencia, el proceso en el cual un padre le transmite ciertos genes a sus hijos. La apariencia de una persona. Ahí entra la estatura, color de cabello, de piel y de ojos. Está determinada por los genes y otras características afectadas también por la herencia puede ser la probabilidad de contraer ciertas enfermedades, las capacidades mentales y los talentos naturales que cada uno podemos poseer. Otra conclusión sería que cuando una mujer queda embarazada, su óvulo se une al espermatozoide del padre para formar una nueva célula. Esta primera célula crecerá y se dividirá hasta formar un bebé que contiene 46 cromosomas, 23 que provienen de la madre y 23 que provienen del padre. Un óvulo siempre tendrá un cromosoma X, ya que el par de cromosomas sexuales de la mujer solo tienen X y los espermatozoides pueden tener un cromosoma X o un cromosoma Y. Y la última, podemos entender que las personas discapacitadas o con necesidades especiales, como nosotros queramos nombrarlas, aunque no puedan comunicarse de la misma manera que nosotros, también tienen sentimientos y emociones. Los expresan a su manera y buscan ser escuchados y comprendidos como cualquier persona. Ahí podemos ver unos niños alegremente en un centro educativo y podemos ver que todos se llevan muy bien, interactúan bien. Entonces es parte de la inclusión educativa cuando estamos en el centro educativo. Igual puede ser en la sociedad o en el medio donde nosotros vivamos. Ahora, para finalizar, vamos a realizar una tarea en casa donde ustedes van a observar la imagen que se presenta ahí de esa muchacha. Y en el cuaderno de trabajo van a contestar las siguientes preguntas sobre las características. La primera es, ¿qué fenotipos dominantes posee? La segunda, ¿cuáles son los cromosomas sexuales que posee? Y por último, siempre en su cuaderno van a escribir cinco tipos de mutaciones que existen y la forma en la que podemos prevenirlas. Bueno, ahí podemos observar que nos dice un mensaje, las diferencias nos igualan. Entonces, no me queda nada más que agradecer por la atención prestada. Recordarles que si quedaron dudas sobre el tema, podemos investigar para ampliar nuestros conceptos, nuestro léxico. Y pues sobre todo, decirles que incentivarles a seguir estudiando en casa, a ver estos videos educativos. Y pues nos veremos en una nueva sesión de aprendizaje. Muchas gracias. Gracias.